Ahí llevan a su jaula a Torpedera, entrando también, ya abren las compuertas y están en carrera Torpedera tratando y se está adelantando por fuera de ella Winning Princess a la parte de adentro, Puruquinha junto a selección última, a solo un cuerpo queda Playa Flamenco en los 1100 metros, a la delantera Torpedera por cuerpo y medio, selección adentro al segundo a cabeza, Puruquinha en el tercero, dos cuerpos más atrás, en el cuarto lugar Winning Princess que despega dos cuerpos sobre Playa Flamenco, Torpedera se defiende en la delantera en los 700, selección la está igualando y ahora la domina por medio cuerpo, pasan el poste de los 600, selección despega cuerpo y medio al frente para el segundo lugar, sigue Torpedera a dos cuerpos, Puruquinha en el tercero, faltando 400 metros para el final, selección se despide en la delantera con cinco cuerpos, Torpedera al segundo lugar, a cuerpo y medio en el tercero, Playa Flamenco en pelea con Puruquinha, aquí en los 200 metros finales, selección galopando en la delantera con ventaja de no menos de seis cuerpos, Playa Flamenco y Puruquinha luchan el segundo, pierde de parte de su ventaja, selección aún así gana fácil, por unos cuatro cuerpos y medio, el segundo de Puruquinha, tercero Playa Flamenco, luego Torpedera y el último de Winning Princess.